Según Marilyn Keylor, este ritual de tocar una luz trasera en realidad se remonta a los buenos viejos tiempos de vigilancia de las carreteras. Antes de la invención de las cámaras, los policías eran super furtivos con tu stag. Sin embargo, en esta ocasión estaremos explicando otra teoría del por qué tocan la luz trasera, donde dejan un montón de evidencia. Si lo piensas, este ritual es realmente ingenioso en que si el oficial toca la luz trasera de tu coche, sus huellas digitales estarán allí para ser encontradas si decides atacarlo, o peor, matarlo. Solo un ritual en estos días. Sin embargo, la mayoría de los vehículos policiales vienen completamente equipados con cámaras, haciendo que el hábito de tocar la luz trasera sea totalmente innecesario. De hecho, los oficiales que todavía practican este toque, solo lo hacen fuera de la conducta ritual. En esta época, se dice que los departamentos de policía están aconsejando a los mismos que no practiquen más este ritual. La razón es que el ruido hecho mientras se golpea ligeramente, puede ser más fácil para que criminales identifiquen la localización exacta de un policía, a quien pueden desear disparar o hacer algún daño, especialmente en la oscuridad.